Vamos a estar contigo Ernesto Guzmán, tú nos informas acerca de los próximos trabajos de renivelación en la línea B del metro, adelante. Ana, te saludo de nueva cuenta, tristemente, ¿no? El lave de las tempestades se ha postrado sobre los usuarios de la línea B del metro. Ya tenemos fecha para estos trabajos que ya se anunciaban hace unos días de renivelación en las vías del tramo elevado, cuatro estaciones las que van a ser intervenidas, lo que es la zona de San Lázaro, Ricardo Flores, Magón, Romero Rubio y Oceanía, poquito más de cuatro kilómetros de este tramo elevado del que va a ser rehabilitado y renivelado. Y te voy a enseñar, Anita, por qué tiene que ser renivelado. Esta es la avenida Oceanía, es la estación Romero Rubio. Nos vamos a fijar en el muro de contención para que veas cómo se da este mismo desnivel en la avenida, ¿no? Tú ves la barda cómo sube y baja, pues imagínate cómo están las vías de este metro, ¿no? Ya, por supuesto, te digo, hoy hacía el anuncio el jefe de gobierno, Martí Batres, que será este 18 de enero, cuando comiencen los trabajos. La noticia buena van a ser durante las madrugadas. No va a afectar el servicio, pero, atención, porque durante el día va a bajar la velocidad del tren al pasar por estas cuatro estaciones. Pero vamos a escuchar cómo lo mencionaba el jefe de gobierno, Martí Batres. En la línea B, también vamos a hacer obras de renivelación. Un tramo elevado, que tiene 24 años de estar laborando, de estarse utilizando, y requiere de ciertas obras de renivelación. Estas obras de renivelación que se van a hacer en la línea B del metro, nos van a permitir elevar la velocidad, pasar, en un fragmento que ahorita voy a comentar, de 35 kilómetros por hora a 65 kilómetros por hora. Es un tramo que se va a intervenir de 4.1 kilómetros, 4.18 kilómetros, o sea, poquito más de 4 kilómetros. Y este tramo va de San Lázaro a Oceanía. Ahí lo tenemos, Anita, pues ya el anuncio oficial de estos trabajos que van a comenzar el próximo 18 de enero. Ya nosotros en la mañana que andamos reportando los retrasos, la línea B es un clásico, ¿no?, que siempre va lenta, que va lenta, y ahora pues le vamos a sumar que aunque los trabajos van a ser en la madrugada, pues le vamos a tener que echar un tiempo más porque van a ir más lentos los convoys cuando pasen por estas cuatro estaciones. Y le preguntamos a los usuarios, ¿ustedes cómo ven estos trabajos? No los van a afectar mucho, pero pues, ¿cómo lo ven? ¿Le gusta que vayan a arreglar el metro? Vamos a ver lo que nos comentaban. Me parece perfecto porque esta línea también ya se ve muy deteriorada, se ve que casi no nos dan mantenimiento, observen ustedes, y por seguridad de todos los ciudadanos, pues sí es importante que no nomás en esta línea, sino en las líneas más antiguas, ¿no? Sí, más confianza, o sea, yo creo que está mucho mejor. Pues creo que está bien que lo arreglen y le den mantenimiento. Ahí lo tenemos, Anita, pues sí, toda la gente, si le van a mejorar al metro, lo ve, pero pues al ratito que ya vean los retrasos, vamos a ver cómo se pone, pero pues ya hay fecha, el próximo 18 de enero, en las madrugadas, van a comenzar estos trabajos de renivelación en la zona de las vías del tramo elevado de la línea B. La verdad es que sí, la gente pide a gritos que se... Mira, de entrada, por cuestión de seguridad, por ellos mismos. Ya hemos visto que ha habido situaciones terribles con el metro, en donde pues por una situación o por otra, pues no se le ha podido dar el mantenimiento adecuado y demás. Ahora que se va a hacer en la línea B, la gente pues obviamente dice, mira, mientras se vaya a mejorar de aquí en adelante, estoy de acuerdo en que se hagan los trabajos. Así que, qué bueno que ya hay fecha, qué bueno que ya la gente, pues que se vaya enterando. Pero, ojo, es durante la madrugada los trabajos que se van a hacer, ¿verdad? Así es, Ana, durante la madrugada, pero bien lo decía el jefe de gobierno, en estas cuatro estaciones va a bajar la velocidad del convoy. Ok. Durante el día, durante la tarde, durante la noche, porque son las zonas donde se van a estar haciendo los trabajos en las madrugadas. Ok. Pues no se puede tener una velocidad normal. Claro. Entonces yo por eso te digo, ahí vamos a verlo, porque ya hemos contado cuántas veces que la gente se queja de los retrasos, de que va muy lento el metro. Pero, pues ahora le vamos a sumar estos retrasos en estas cuatro estaciones. Bueno, pero va a ser solo por unos meses, y esperemos que ya con esto las cosas vayan a mejorar. Ernesto, muchísimas gracias. Estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes.